El 8 de noviembre inició jornada de vacunación denominada Mi Cole Me Cuida en distintas instituciones del distrito como el Colegio Diego Hernández de Gallego, el Instituto Técnico Industrial, Escuela Superior Cristo Rey, Instituto Técnico de Comercio, el Colegio Blanca Durán de Padilla y el Megacolegio, entre otros. Desde el 8 de noviembre vamos a iniciar una jornada distrital de vacunación denominada Mi Cole Me Cuida. Vamos a ir a 10 instituciones educativas del orden público que fueron priorizadas por tener allí el mayor número de niños susceptibles a vacunar con una dosis adicional de sarampión y rubeola. Bueno, estamos atendiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, de la Superintendencia Nacional de Salud y por supuesto de la Secretaría Departamental de Salud con quienes nos hemos reunido en diferentes mesas de trabajo y allí hemos concertado colocar esta dosis adicional porque Latinoamérica está en riesgo de tener un brote de esta enfermedad y no queremos que Colombia lo sufra como ya tuvimos que padecer. Esto se realiza con el fin de que los estudiantes estén protegidos de cualquier virus o rebrote que pueda afectar la salud de cada uno de estos estudiantes. Esta invitación va dirigida directamente a los papás, a las mamás, a los representantes legales, a los tutores de los menores de edad del Distrito Especial de Barranca Bermeja, a que los lleven a los colegios de manera responsable, presenten su carnet, los acompañen durante la jornada de vacunación, que se va a desarrollar en un horario único, comprendido entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía y allí podrán acceder a estas dosis adicionales de sarampión, rubeola. Desde la Secretaría de Salud, la invitación es a todos los padres de familias o acudientes de los estudiantes a acompañarlos en los horarios establecidos de 10 de la mañana a 12 del mediodía o diligenciar el formato de autorización de vacunación y acceder a las dosis personales de sarampión y rubeola. Gracias por ver el video.